¡Suscríbete al canal! ¡Muy lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 los árboles superbes que rogaba con el viento que lindo eh de pronto el sentimiento se apodera de mi mente que eres tú el sol se ha levantado por venuente el mar está mirando desde el sol de mi de repente el sol se está distante ¿qué le hiciste? la tiene loca mi de repente el sol se está distante el sol se está distante que te has hecho a mi corazón corazón luna llena canción de amor la vida siempre ha sido así por tu lado y por ti corazón mágico corazón que te has hecho a mi corazón corazón luna llena canción de amor la vida siempre ha sido así por tu lado y por ti corazón mágico corazón corazón que te has hecho a mi corazón corazón que te has hecho a mi corazón corazón luna llena canción de amor la vida siempre ha sido así por tu lado y por ti corazón mágico corazón corazón que te has hecho a mi corazón que te has hecho a mi corazón corazón que te has hecho a mi corazón luna llena canción de amor la vida siempre ha sido así por tu lado y por ti corazón corazón mágico gracias gracias y